Serreal Hasta el final Son las 4.20 de la tarde Ya forjada la María de Miss Corkin Con un 8 eso debe de durar Pero al fin nos fumamos igual Quemando un neñito Tirándomo en el aire Un cigarrito Más para elevarme Porque quiero rolar Mota Yo quiero rolar Mota Pegajoso, apestoso Rojo te pone los ojos Calidad, no cantidad Es saber también con amistad Serreal hasta el final Hay tanta gente artificial En malos tiempos prendo un puro Aquí es familia sobre todo Yo quiero atrizar el fuego Para que no se apague Ya casi no tengo Voy por otro viaje Porque quiero rolar Mota Yo quiero rolar Mota Porque quiero rolar Mota Vamos a rolar Mota Y agarrando viaje Con este leñito viejón Porque no compa cubano Allá andamos Lóbal que andamos Ahorita que terminemos Nos echamos el cajón Mota Gracias Nah Right now Hit this Boom Ahorita Hit it Boom Oscar Cortés Tercer elemento viejo Gang gang Boom Tell Records One time Woo Ah ah That was the one Ja ja Ahorita Tuti Ahorita Tui Lo Tui Tui Y Tui Sin Gracias por ver el video